Bueno, estamos en vivo en Telefer Rosario, por supuesto, y nos vamos al móvil porque lo encontramos en Rosario. Ya está acá, hoy tempranito se vino Fer Dente, el actor y ahora director también de uno de los musicales que se va a venir. Y está buscando talentos en Rosario, lo encontramos. Se le va a complicar buscar talentos en Rosario porque hay muchos, hay muchos y va a ser difícil la elección. Mirá que está con el móvil, eh. Hola Fer, querido Neri, Nati, te saludamos, buen día. ¿Cómo andás? Hola Fer. ¿Cómo están? Buen día. Buen día. Estás en Rosario, en el Teatro Broadway. Ahí estás. Estoy acá en el Broadway, estoy feliz, tal cual como decían yo cuando con el equipo decidimos venir a Rosario, dijimos, sabemos que vamos a tener problemas, ¿no? Porque el talento rosarino es enorme. He trabajado toda mi vida con gente rosarina. Siempre que admiraba a alguien decía, debe ser rosarino seguro. Y siempre la pegaba. Es una de mis mejores amigas, Josefina Scaglione, por supuesto. Pero estamos muy felices en el Teatro Broadway. Ya vi una fila que daba vuelta a la esquina. La convocatoria es hermosa. Venimos de ayer de Córdoba también con una audición hermosa. Y la semana anterior en Buenos Aires con una convocatoria de 5.000 personas en el Teatro Opera, que es donde vamos a estrenar este musical el año que viene, en el mes de julio. Y estoy buscando un elenco federal. O sea, la verdad que es un elenco de 16 actores que podríamos haber elegido con el equipo creativo, con todos los actores que conocemos, profesionales y demás. Pero creemos que la obra resiste que se haga una búsqueda de este tipo, porque el material pide una energía nueva, una energía de nuevas oportunidades. Porque siempre aclaro lo mismo. No es que estoy buscando a alguien solamente que, no sé, trabaja durante el día vendiendo ropa en un shopping y es una cantante tapada. No, no. Estoy buscando a alguien que se ocupa de su instrumento y se entrena como uno profesional y que quizá no tuvo una oportunidad así todavía, tanto en Rosario como en Buenos Aires, como en Córdoba, como en Mar del Plata, como en cualquier lado. No tiene que ver. Y aparte, por otro lado, porque soy muy culposo, porque por hacer musicales, los musicales son muy difíciles de girar. Y la historia de mi vida es que todos los días después de la función en Calle Corrientes me saluda la gente y me dice, soy de Córdoba, soy de Rosario, soy de Uruguay. Y yo nunca voy. Nunca venía. Dije, esta vez lo tenemos que hacer. Y es una promesa que hice que este espectáculo que va a estrenar en el Ópera va a girar sí o sí. Lo estoy pensando como un espectáculo que pueda girar a como de lugar. Así que ojalá que, bueno, que podamos estar acá dentro de un tiempo anunciando parte del elenco también Rosarina. Te felicito por hacer esto de audiciones en este. El interior, porque la verdad es que le da también ese vuelo, ¿no? Le da, además, oportunidades a gente del interior de Rosario que hay un talento impresionante. Es muchísimo, es muchísimo el talento que hay. Bueno, la oportunidad. Bueno, sobre todo, no hace falta aclarar el nivel cultural que tiene Rosario. Digo, porque si no, no necesitan que ningún porteño asqueroso se acerque a cada vez una oportunidad. Eso está clarísimo. Pero me parecía como divertido unir la calle Corrientes con distintas partes del país. Y cuando apareció la idea, literalmente lo primero que apareció fue Rosario tiene que estar sí o sí. Estamos con Eugenia Gil Rodríguez y Vanessa García Millán, que completan mi equipo creativo al día de hoy. Y estamos muy ilusionados con lo que vamos a encontrarnos acá en Rosario. Sobre todo yo ya he venido a este teatro a dar becas a alumnos. Yo tengo una escuela que dirijo con Ricky Pashkus en Buenos Aires que se llama IAM, el Instituto Argentino de Musicales. Y tengo muchos alumnos que están estudiando allá, representantes de Rosario. Así que me daba mucha ilusión y sobre todo la felicidad que me genera ver que la gente estaba esperando esto. Porque de verdad, vos vas afuera a la calle y la cola es impresionante. Y una cosa es hacerlo en tu lugar, en tu casa, en Capital Federal. Pero correrte un poco de ahí y que la gente acompañe también, no solo es una bendición, sino que habla de que las nuevas generaciones están conectadas con su deseo, están decididas a ir por eso. Y eso para mí es lo más lindo de todo esto que está pasando. Y que tengan las oportunidades. Sí, obvio que sí. Pero bueno, llegaste recién al teatro. Me decías que había mucha, mucha gente. ¿Hasta qué hora más o menos se van a quedar acá en Rosario con las audiciones? Y yo creo que vamos a estar hasta las 2, 3 de la tarde seguro. 4 o 5 horas vamos a estar acá tomando audiciones seguro. Y arrancan ahora, en minutos. Terminás la nota y arrancan con las audiciones. Ya, sí, sí, sí. Ya están empezando las acreditaciones ahora que les dan el número a las personas. Estamos siguiendo los números como de Buenos Aires y que ya van por el 5100 creo hoy. O 5300, ya no sé por cuál van. No, es una locura. De verdad que, y creo que, corríjame ustedes, van a saber más que yo, pero que no suele pasar que un espectáculo de Calle Corrientes venga a hacer audiciones a los lugares. No, no, no. Obviamente la gente viaja siempre a Capital. Entonces creo que eso también está buenísimo. No, no, no suele pasar. Nosotros por ahí lo vemos con Telefe muchas veces que ha pasado con programa, ¿no? Con La Voz Argentina, que se hace federal, o con Gran Hermano ha pasado también. Esas audiciones que abren las puertas y que llega gente de todos lados. Es increíble. Y está bueno que pase en el teatro y en esta nueva apuesta, ¿no? Que estás vos ahí como director. Sobre todo porque no es un concurso de talentos esto que hacemos, sino, le explico a la gente que por ahí no sabe, una audición de un espectáculo, es la búsqueda del equipo para algo en particular. Claro. Para un tipo de voz, un tipo de energía, un tipo de color. Tiene que ver, no es el que canta mejor, el que baila mejor, el que actúa mejor. No es necesariamente eso. Es lo que quizá cuando yo cierro los ojos me imagino y estoy tratando de encontrar acá en Córdoba, en Rosario, en Mar del Plata, en Buenos Aires, digo. Pero, entonces, eso es siempre lo que hablamos mucho. Y como es gente muy joven, ayer en Córdoba el 90% eran entre 18 y 22 años que tenían. Y yo hablo mucho con esa gente por la escuela, por mi perfil, por mi historia, por mi carrera. Y para mí es muy importante cuando en el mundo en el que vivimos uno está conectado con su vocación. Es un regalo, casi que es como el salvavidas. Tenés un, viste, como en los jueguitos, los videojuegos, tenés una vida extra cuando tenés tu vocación. Y creo que lo único que uno puede hacer es honrarla ocupándose de ella. Porque a veces es gracioso que uno nunca se imaginaría un médico que se pone, entra a un quirófano a practicar operaciones, pero sí nos podemos imaginar a alguien que se sube al escenario a ganar oficio y que no pasó por la carrera, el paralelismo con el médico. Y creo que las nuevas generaciones están empezando a entender que para subirse a un escenario hay que estar preparado de verdad y hay que honrarlo. Sobre todo porque es lo que nunca vas a poder dejar de hacer. Seguro. Bueno, además Fer, nada, no necesita presentación porque es el hombre del musical. Con tan pocos años has pasado por tantísimos musicales. Después del éxito de Kinky Butch, que ha sido en Calle Corrientes también un exitazo. Ahí estábamos viendo algunas de las imágenes. Tenés una experiencia impresionante que está bueno, ¿no? Que la vas a volcar ahora como director en esta obra que se viene Headers muy pronto y que tendrá talentos rosarinos. Va a tener talentos rosarinos, seguro, seguro. Eso yo estoy totalmente segura de que va a suceder. Sí, 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 está bueno. Está en el Broadway, en Rosario. Ojalá que sí. Estamos en vivo, está en el Broadway, en Rosario. Me quería preguntar por último, tuviste un encontronazo con Holder hace muy poquito en PH. Podemos hablar que en realidad fue un intercambio y estuvo buenísimo. Holder el rosarino, que estuvo un gran hermano. ¿Todo bien? ¿Lo llamaste? ¿Hablaste con Holder, con Tomás? No. No, no, no. Fue solo ahí en el programa y no fue nada. Me parece que fue un espacio en el que estábamos hablando y pensándonos en voz alta y fue algo que estuvo bueno decir y compartir ahí. Y la parte siento que fue muy receptiva también y demás. Y pasó, ya está. Y quedó ahí. Fer, la última. Bueno, te vas de Rosario después y también volvés a Calle Corrientes con Regreso en Patagonia porque también la están rompiendo allá con este musical. Sí, sí. Tremendo. Recién acá entré al teatro y la gente de acá vinieron el fin de semana a ver la función. Quedan las últimas tres semanas. Las últimas tres semanas es un show que es una locura. Es enorme. Somos 30 personas en escena, orquesta de 12 músicos, son 300 metros de pantalla, vuelos, nieve. Es una experiencia muy novedosa y la gente la está, te digo de todos los musicales que hice, la gente lo disfruta mucho. Es absolutamente familiar el show, así que es un planazo todos los rosarinos que estén visitando o planeando visitar Capital Federal por estos días, los espero. Fer, querido, un placer tenerte, gracias por recibirnos un ratito, comienzan las audiciones ahí en el Broadway, te mandamos un abrazo grande y bueno, suerte con la búsqueda de talentos rosarinos. Gracias. 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 Gracias.